Esta mañana en el enlace provincial Loja Habla rindió cuentas el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi. La intervención del viceministro Jorge Maguiña y el director provincial Javier Ludeña estuvo basada en comunicar a la ciudadanía lojana los proyectos con los que cuenta la institución en la provincia. El viceministro destacó los tres ejes fundamentales bajo los cuales se sustenta la revolución urbana. En su participación el arquitecto Javier Ludeña, director provincial del Midubi Loja, habló sobre el trabajo que desempeña la institución. Nuestro gobierno, el gobierno de la revolución ciudadana, de llegar con una vivienda digna a los sectores más desfavorecidos que anteriormente eran invisibilizados. Yo justamente debo en esta rendición de cuentas manifestar que desde el 2007 hasta el 2013 en nuestros diferentes programas tenemos una inversión bastante considerable en nuestra provincia. Así tenemos en el programa de vivienda rural y urbano marginal tenemos 5.733 bonos con una inversión de 36.900.000 dólares. En el programa de titulación tenemos 1.115 bonos con una inversión de 65.568.84 centavos. En vivienda emergente 711 bonos con una inversión de 4.700.000 dólares. En vivienda urbana 2.418 bonos con una inversión de 8.700.000 dólares. Vivienda Zabin 677 bonos con una inversión de 2.533.000 dólares. En Manuela Espejo tenemos 443 bonos con una inversión de 2.500.000 dólares. Esto hace un gran total de 11.096 bonos entregados con una inversión de 55.399.000 dólares. Bueno, la vivienda de Manuela Espejo pues la estamos haciendo llegar a los beneficiarios que tienen una capacidad diferenciada. Estamos trabajando conjuntamente con lo que era la vicepresidencia de la república. Hacemos un cruce de información, hacemos las inspecciones donde el beneficiario tiene que presentar su carnet con un porcentaje de discapacidad, tiene que tener una escritura a nombre de él o a nombre de los padres de él o ella y procedemos a hacer el proyecto. En el segmento Habla la Comunidad participó Ángel Carrión, beneficiario del proyecto de vivienda en Catamayo, San Agustín. Soy muy agradecido desde que conocí a nuestra coordinadora zonal, Mariela León, al arquitecto Javier Ludeña, pues director provincial actual del Nidubi, que nos han apoyado, de verasmente han trabajado con mucho esmero por el adelanto de nuestra provincia. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos Patria.